Clavado en un madero Por mis pecados murió Jesús Golpeado por los romanos A latigazos Llevó la cruz Fue al tercer día De muertos Cuando algo extraño Pasaba Toda la tierra Temblaba Era Jesús Que resucitaba Música Clavado en un madero Por mis pecados Murió Jesús Golpeado por los romanos Música A latigazos Llevó la cruz Música Fue al tercer día Día de muertos Música Cuando algo extraño Pasaba Música Era Jesús Era Jesús Música 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 Música